¡El show de Garfiel! ¡La gallina Tina! Un nuevo día. Anoche dormí muy bien. Ahora voy a decidir qué haré este día. Creo que tomaré una siesta. Bien, bien. ¡Oh, Garfiel! Te diré los planes de hoy. Es igual. Nada. Pero nada me podrá sacar de esta cama. Lucila y Minerva hoy vienen de visita. No tiene caso que vean el resto del episodio. No voy a estar en él. Hola, tía John. Creí que era nuestro primo. Yo no sé. Es un familiar. Hola, Drusila. Hola, Minerva. No, ella es Drusila. Y ella es Minerva. ¿Dónde está el gatito? Queremos jugar con el gatito. Yo no quiero pensar. Quiero que se vea muy bonito. Y que tenga tres días en la cola. ¿Ven por qué no estoy en este episodio? ¿Dónde está Garfiel? Sí, queremos a Garfiel. ¡Queremos a Garfiel! 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 Garfiel no está. Se fue de vacaciones o algo. Pero les voy a leer un lindo cuento. Es el cuento de la gallina Tina. Hace mucho tiempo había una gallina llamada la gallina Tina. Era una gallina adorable. Pero ella tendía a preocuparse demasiado. Se preocupaba por muchas cosas que nunca pasaban. El cuento no lo están disfrutando mucho, ¿o sí? Vinimos a ver a Garfiel. ¡Queremos a Garfiel! Pon a Garfiel en ese cuento. Ay, correcto. Pondré a Garfiel en el cuento. Y mientras la gallina Tina caminaba en la granja preocupándose de esto y aquello, no notó que su amigo Garfiel, el gato, estaba en el granero comiendo unas mazorcas de maíz. Una de las mazorcas golpeó a Tina en la cabeza y llegó a la aterradora conclusión de que... ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Se cae el cielo! ¿Por qué pensó eso? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Por qué pensó eso? El cielo es la parte gaseosa densa de la atmósfera o el espacio exterior visible desde la superficie de algún objeto astronómico. No se parece nada a una mazorca. Solo escucha el cuento. Y la gallina Tina estaba preocupada y cuando Garfiel bajó del granero... ¿Por qué te preocupas, gallina Tina? ¿Eres alérgica a las plumas? Temo que el cielo se está cayendo, Garfiel. Esta gallina tiene cerebro de piedra... O peor, de perro. Garfiel decidió divertirse un poco con la gallina Tina. Si el cielo se cae, y no digo que se caiga, ni tampoco que no se caiga, ¿no crees que debes avisarle al resto del mundo? Tienes toda la razón, Garfiel. Tengo que avisarle al resto del mundo. ¡Se cae el cielo! ¡Se cae el cielo! Esto es tan fácil. ¡Se cae el cielo! ¡Se cae el cielo! Ella corrió por toda la granja hasta que se topó con su amigo, el gallo rayo. ¡El cielo se cae! ¡Gallo rayo! ¡Gallo rayo! ¿Qué ocurre, gallina Tina? ¡Que el cielo se cae! A mí me parece que está donde siempre. ¡Un pedazo de cielo! ¡Me golpeó la cabeza! Pueden ser trozos aleatorios. Un poquito aquí, un poquito allá. ¡Oh, no! Y en poco tiempo, ¡ca-bum! Hay que avisarle a todos los demás. ¡Es verdad! ¡Se cae el cielo! ¡Se cae el cielo! ¡Se cae el cielo! ¡Se cae el cielo! Ahora hay que aprender una lección muy importante, amigos. La estupidez es contagiosa. Así, el gallo rayo y la gallina Tina corrieron por todos lados, hasta que se encontraron con su amigo, el pato chato. ¡Se cae el cielo! ¡Se cae el cielo! ¿Se cae el cielo? Sí, un pedazo me cayó en la cabeza. ¡Del tamaño de un auto! No, no puedo creerlo. Pues no es posible que el cielo se caiga. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Se cae el cielo! ¡Debemos avisarle a todos! ¡Se cae el cielo! ¡Se cae el cielo! ¿Qué dijeron? No tengo idea. Y así, el pato chato, el gallo rayo y la gallina Tina... ¿Drusila? ¿Minerva? ¡Ya vamos! Nos aburrimos y fuimos por comida. Como todos los jóvenes de hoy, tenemos déficit de atención. Mamá dice que los niños de hoy quieren tener satisfacción inmediata. Yo no. Yo creo que tarda mucho. Por favor, continúe el cuento. De acuerdo. Así. La gallina Tina, el gallo rayo y el pato chato corrieron a buscar a la gansa mansa, al pavo tabo, la cabra labra y al tejón melón. ¿Y quién inventa estos nombres? ¡Se cae el cielo! ¡Se cae el cielo! Finalmente, se encontraron al zorro morro y le dijeron... ¡Se cae el cielo! ¡Se cae el cielo! Un pedazo de cielo me cayó en la cabeza. ¿Era del tamaño de la Torre Eiffel? Tienen suerte, amigos. Se dé un lugar donde se pueden esconder hasta que el desastre acabe. ¡Vamos! El zorro morro los llevó por el bosque hasta su guarida. Los protegerá del cielo y tiene tina con agua caliente. Pero, esa tina en realidad era una olla en la estufa de morro bastante grande como para cocinar varias aves grandes. ¡Garfiel sabía que tenía que salvarlos! ¿Pero cómo? ¡Garfiel lo salvó! ¡Garfiel tiene que hacer algo ya! En un basurero cercano, encontró un viejo coco roto y un tubo viejo para papel de baño. ¡Cállelo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! Gristen todo lo que quieran, tontos. No podrán salir de aquí. ¿Qué es eso? Probablemente nada, pero se oyó como si fueran los cornos de cuando cazan zorros. ¡Caballos galopando! ¡Oh, no! ¡No, no es posible que estén cazando zorros! ¡Sí! Quédate quieto un segundo. Oye, ¿por qué esta idea de medirme? Ah, no es para mí. Hay alguien por allá, caballo, y quiere hacerle un abrigo a su esposa. ¡Abrigo! ¡No! ¡No me tendrán cazadores! ¡No! ¡No jamás! ¡Me voy! ¡No me cazarán! ¡No me cazarán! Y Garfield desató a sus amigos y hasta se disculpó por dejarlos pensar que el cielo se caía. Pero también les dijo... No crean esas cosas. Usen el sentido común antes de sentir pánico. ¡No volveré a caer en pánico! Sí, aprendimos la lección. Gracias, Garfield. Bueno, deben ir a estudiar un poco a la escuela y aprender a cacarear, claro. Ahora solo tengo que deshacerme de esto. ¡Oh, no! ¡Se cae el cielo! ¡Oh, no! ¡Se cae el cielo! ¡Se cae el cielo! ¡Se cae el cielo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Eh? ¡Se cae el cielo! ¡Se cae el cielo! ¡Auxilio! Así, a pesar de lo que aprendieron, la gallina Tina, el gallo Rayo y el pato Chato corrieron a avisarles a todos. Bueno, ¿cuál es la moraleja del cuento? ¡Gatito! ¡Oh, no! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡Alto! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Pero que te pongas en la pestaña! ¡Es en el pestaña de las pestañas! ¡Perritos! La moraleja del cuento es, cuando Drusilla y Minerva estén aquí, no regresen antes de que termine el episodio. ¡Me pintaron chueco los labios! ¡El show de Garfield! ¡La noche de las pantuflas de conejo! Todo sucedió una noche fría, lluviosa y tormentosa. Lo sé porque estaba ahí. ¡Odi, a nadie le interesa si estabas ahí! El punto es que yo estaba ahí. De acuerdo, ¿dónde estaba? Cierto. La pesadilla comenzó con la llegada de un... visitante inesperado nocturno. ¿Quién puede ser a esta hora de la noche? ¡Es... ¡Es... ¡Tía Ivy! ¿Vas a invitarme a pasar, Jonathan? ¿O esperas a que me quede aquí parada bajo la lluvia toda la noche? Voto por bajo la lluvia toda la noche. ¿Qué... agradable sorpresa, Tía Ivy? Por favor, ¡pasa! ¿Qué te trae por aquí? Maleta. No es una buena señal. Un árbol cayó en los cables de la luz afuera de mi casa. Dijeron que podría tardar una semana en volver la energía, así que aquí estoy. Veo que aún tienes a esas criaturas sarnosas. ¡Llenas de gérmenes! Sí, sí. Llenas de gérmenes muy contagiosos. Gérmenes que enferman, tía. Bueno, al menos cubre parte de su cara. ¡Harold! ¡Harold! ¿Qué sucede con estas lindas y suaves pantuflas de conejo que me compraste? ¡Están... ¡están vivos! ¡Es ridículo! Nadie con medio cerebro usaría unas pantuflas de apariencia tan patética. Ah... En realidad resulta que yo tengo un par igual a ese. Acabas de demostrarlo. Van, Tía Ivy, uno. John, cero. Pantuflas de conejo. La gente debería usar pantuflas prácticas como las mías. ¡Pantuflas que parecen zanahorias gigantes! Tía Ivy tiene razón. Esta película es tonta. Vamos a dormir. ¡Ey! Justo cuando se ponía interesante. Tía Ivy, ¿por qué no te quedas en mi cuarto? Yo ya había pensado en eso. Solo asegúrate de que esos animales duerman afuera. Son sucios y llenos de gérmenes y... ¡Odi! Trajiste mis pantuflas de conejo. Tía Ivy, ¿no son idénticas a las de la película? No me voy a dormir hasta que te deshagas de esas cosas abominables. Tranquila, Tía Ivy. Solo era una película. ¡Tíralos! Ay, de acuerdo. Pero las pantuflas de conejo no pueden hacerte daño. No, pero una señora gorda cayéndote encima, sí. Pongan una pata en mi habitación y se arrepentirán de haberme conocido. Es un poco tarde para eso. Descanse. Busca. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¡Pantuflas de conejo! Tía Ivy, ¿te pasa algo malo? ¡Las pantuflas de conejo vienen por mí! ¡Ya no están ahí! No hay nada afuera, Tía Ivy. ¡Yo sé lo que vi! ¡Debieron ser tus mascotas ternosas haciéndome una broma! ¿Garfield y Odie? ¿De verdad crees que te harían algo tan ruin? ¡Tal vez estaba soñando! ¡Creí que había visto algo! ¡Ay, descansa, Tía Ivy! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Necesito dormir. ¡Tal vez estos tapones hagan eso posible! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Las pantuflas de conejo! ¡Las pantuflas de conejo! ¿Tienes que irte tan rápido? ¡Vuelve pronto! ¡Cuando empiece el próximo siglo! Ustedes se merecen un Oscar por mejores efectos especiales. ¡Teníamos un trato! Lo siento. Aquí tienes, Squeak. Fue un buen trato. ¿Hay alguien más a quien quieras ahuyentar de aquí? ¡Guau! Ustedes sí que están perfeccionando eso. ¡Carbiel! ¡Nosotros no estamos haciendo nada! ¡Las pantuflas de conejo! ¡Están! 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 ¡Viva! ¡Vámonos! ¡Tía Ivy! ¡Garfiel! ¡Odi! ¿Están tratando de decirme algo? ¿Detrás de ti? ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Qué? ¡Deme la dirección! ¡Iremos de inmediato! ¡Jacobs, tenemos un 743 en las manos! ¡Ay, no! ¿Pantuflas de conejo malignas? ¡Vamos! ¡No qué hable, muchachos! ¡Hemos sido entrenados para esta situación! El área está cubierta. ¡Cambio! Sus impuestos están trabajando. ¡Hey, lo conozco! Es el científico loco que metió a mi gato dentro del televisor. Los animadores están reutilizando otro personaje de la temporada pasada. ¿Usted sabe algo de estas siniestras pantuflas de conejo? ¡Por supuesto! ¡Soy un científico loco! ¡Lo sabemos todo! Pero lo mantenemos en secreto para no incomodar a la población. Muy considerado de su parte. ¡Las pantuflas de conejo cobran vida las noches de luna azul! Que aparece una vez cada 2.555.000 años. ¿Las pantuflas de conejo cobran vida con la luna azul? No solo eso. También tienden a... A crecer a un ritmo peligrosamente exponencial. ¡Tranquilos! La luz del día las devolverá a su inofensiva forma original. De acuerdo con mis cálculos, el sol saldrá exactamente en cinco horas. ¿Cinco horas? ¡Toda la ciudad será destruida en cinco horas! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No, no puede ser! ¡Esto podría funcionar! ¡La sala de bronceado artificial está del otro lado de la ciudad! ¡Necesitaremos una carnada! Y ahí está la carnada perfecta, parada justo frente a ti. ¿Ah? ¿Por qué están todos mirando a mis queridas pantuflas de zanahorias? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Mare! ¡Que los arrasten! ¡ nove! ¡Que los arrasten! en mis vacaciones quisiera ir a un lugar tan lindo como yo pero no hay un lugar tan lindo recuerdas que siempre te digo que te vayas bueno esta vez es por tu propio bien pero todavía no tengo mi bronceado estrilo tropical por favor soy un lindo inocente creo que es hora de otro brillo veraniego y de sus gargantas salió ese aullido un chillido estridente mitad de horror mitad de miedo totalmente y carfield estás inventando todo eso por supuesto que no pregúntale a nermal al día siguiente la policía fue de puerta en puerta y recolectó todas las pantuflas de conejo del vecindario sólo para estar seguros pero claro la mejor parte fue después de lo que tú y ese gato tuyo me hicieron nunca volveré aquí ni siquiera en un millón de años eso significa como ocho semanas pero con eso me conformo y hasta entonces viviremos felices para siempre bien garfield pero esa no es una luna azul como la de tu historia qué importa todas las pantuflas de conejo se fueron cierto odi 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 y y y y y y y y y El show de Garfield Comida para perros Ven, gatito, gatito, ven Gatito, gatito Ven, gatito, gatito Ven, gatito, gatito, gatito No, hoy es tu turno, Myron No, fue mi turno anoche, hoy te toca a ti Oye, si tú lo haces hoy, yo lo haré toda la semana que entra ¿Hacer qué? ¿Por qué están discutiendo? Decidimos quién tendrá que hacer la rutina del gatito encantador Quizá la haga yo de una buena vez ¿Todavía hacen esas cosas? Si no, no comemos Es degradante Gatito, aquí hay sabrosa comida para gatos Gatito, eres tan adorable Deme la comida Es simplemente humillante Aquí tienes Una apetitosa porción de delicias de carne suculenta en salsa gravy Mmm, rico Ahora compártela con todos tus amiguitos felinos Oigan, amigos felinos, a comer Cuidado, amigos Realmente se lo están metiendo a la boca Delicias de carne suculenta en salsa gravy ¿Saben qué significa? Que son las partes de la vaca que solamente un gato hambriento comería ¿No comes comida para gatos? No, sí puedo evitarlo Y generalmente puedo evitarlo Dejé de comer comida para gatos hace años Porque... Bueno Fue una experiencia horripilante ¿Quieren que se las cuente? No, para nada Gracias Genial Solía comer esa cosa igual que todos ustedes Estaré contigo en un segundo, Liz Tan pronto le hayas servido a Garfield Disfrutaba mucho mi comida Sin imaginar siquiera que... John, ¿te diste cuenta de qué le diste? Es la comida para perros de Odie Oh, qué curioso Oye Garfield No imaginarás qué hice Por error te serví la comida para perros de Odie Lo siento ¿Qué les parece? Sabe muy bien Y resultó ser comida para perros Bueno, supongo que uno nunca sabe ¡Comida para perros! Comí comida para perros Comida para perros Comida para perros John, ¿cómo pudiste hacerme esto? Comida para perros Pero sabrosa La comida para perros no le hará daño, ¿verdad? Claro que no Pero deberías cuidar más la dieta de Garfield Lo que uno come influye mucho en lo que uno es Una mala alimentación altera el cuerpo para siempre Después de todo, uno es lo que come ¿Eh? ¿Soy lo que como? Pero comí comida para perros Uno es lo que come Uno es lo que come Uno es lo que come Si eso es cierto ¿Por qué no soy una lasaña? Eso ya no importa Comí comida para perros Y si fuera cierto Y me convierto en un En un En uno de estos Odie Comí comida para perros ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Comí comida para perros No quiero convertirme en un perro ¿Ah? Me repetí que era imposible que eso ocurriera Pero entonces comencé a notar detalles extraños ¿Quién ladró? Espero no haber sido yo Y luego La situación empeoró Oh no Lenguas de perro Pasé noches enteras en vela Aullando a la luna Tontamente y sin sentido ¿Ah? ¡Auuu! 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 Es cuando me di cuenta de que era cierto Garfil el gato Se había convertido en Garfil el perro En fin Era hora de aceptar mi nueva vida No estuvo mal ¿No creyeron que pudiera aprender otro idioma, cierto? De acuerdo Será mejor que me una a mis colegas caninos Había una pandilla de perros rudos Que solía merodear la misma esquina Oye Ojo a visor Los de la perrera Han estado rondando por aquí Hola muchachos ¿Qué quieren hacer hoy? ¿Persiguir autos? ¿Localizar grifos? ¿Qué quieres gatito? ¿Gato? ¿Dónde? Ah, te refieres a mí No soy gato Soy un perro Escuchen ¿Lo ven? No soy un gato Oigan Podríamos ir a perseguir gatos Sé donde vive uno que se llama Nermal Oye, este gato está loco Sí Alejémonos de él Esperen amigos Hagamos cosas de perros Como atrapar una vara Y hacer maromas Y hacerse el muerto Oh no Los de la perrera Y yo sin collar Ni correa Uy Uy Desesperadamente Pero los empleados De la perrera municipal Eran veloces Otro ¡Vímoslos! Sí, esta vez no escaparán En cuestión de minutos Estábamos tras las rejas ¿Un Rottweiler? Sí Un Rottweiler Un chihuahua con problemas de actitud Sí Un chihuahua con problemas de actitud Un sabueso Sí Un sabueso Y este es el último Un gato doméstico gordo Sí Un gato doméstico gordo ¿Un gato doméstico gordo? Oye, Pete Atrapamos un gato No, no Soy un perro P-R-O Perro ¿Ahora qué hacemos? No deberíamos de atrapar gatos ¿Estás seguro de que es un gato? No Soy un perro Miren Por fin se dieron cuenta De que soy un perro Oigan Porque soy un perro Estoy encerrado Tal vez no pensé en esto con detenimiento Es hora de la comida La ciudad no consiguió comida para perros Así que ordenó comida para gatos Creo que si me convertí en perro Soy más tonto de lo que solía ser Hora de cenar, perros Les daremos comida para gatos Pero descuiden es la misma cosa ¿La comida para gatos y para perros es la misma? Sí, a menudo nos dan comida para gatos Sí, y francamente la prefiero ¿Qué creías? ¿Que la comida para gatos nos convertiría en gatos? Entonces no soy un perro Soy un gato Sí, un gato Miau, 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 miau Gracias al cielo Un gato No quiero ser un perro inútil Tonto y sarmoso Los perros son asquietos Los perros son repulsivos Los perros me tienen rodeado No, por favor, quietos No me hagan daño Soy un perro convaleciente Fue un verdadero milagro Que lograra escapar de ahí Y desde entonces evito la comida para perros o para gatos Solo como comida para humanos Vaya, se nota que mi historia logró cautivar su atención Oh, tus amiguitos felinos se fueron ¿Quieres comida para gatos? Gracias, pero no gracias, señora Tengo una idea que debo poner en práctica Esto está delicioso Aprendí algo, Ori No importa si un perro come comida para gatos O un gato comida para perros Ajá Pero si agregas comida para gatos a un plato de un humano Puedes divertirte mucho Me serviré Un poco más No... ¡Oh! El show de Darfiel Generalmente como y duermo todo el día Pero creo que hoy dormiré y comeré para variar ¿Y si hoy es lunes? Lunes, el peor día de la semana Lunes, el día que ocurren cosas terribles Lunes, lunes Entienden el concepto No me gustan los lunes Por favor, que hoy no sea lunes Por favor, que hoy no sea lunes No es lunes ¡Excelente! La vida no podría ser mejor ¡Estoy sano! El refrigerador está repleto de mi comida favorita Y lo mejor, hoy no es lunes Ojalá no hubiera lunes todo el año Bien, ¿qué haré para celebrar que hoy no es lunes? Creo que me prepararé dos sándwiches pequeños En este programa, estos se consideran sándwiches pequeños Sí, soy el gato más afortunado Del mundo Oye, risueño ¿Por qué la cara tan larga? El sol brilla Los sándwiches están deliciosos Y lo mejor es que hoy no es lunes No tengo razones para sonreír El mundo es un asco Todo apesta Adiós Buen día para ti también En fin Como les decía Soy el gato más afortunado del mundo A los fabricantes de rastrillos Debería decirles que los retiren del mercado Son artículos peligrosos Veré mi programa de televisión favorito Lo malo y de mal gusto Lo malo y lo de mal gusto no será transmitido Presentaremos el premiado documental de nueve horas de duración Nuestra amiga la uva pasa ¿Qué? Estúpido televisor Quiero ver mi programa ¡Transmítelo! ¡Transmítelo! Oigan, nunca antes había visto esta advertencia Precaución No golpeé el televisor Pues podría explotar ¿Eh? Otra vez De acuerdo Quizás este no sea mi mejor día ¡Hola, Garfield! No te ves muy feliz Tal vez se deba que no estoy muy feliz Pero lo estaba Todo iba a la perfección ¿Por casualidad viste pasar a un gato negro por aquí? Sí, a su momento Parecía muy triste y se veía así ¡Jonas! ¿Jonas? Ese gato es de mal agüero Si cruza por tu camino te trae mala suerte para siempre Y no hay como quitártela De hecho, no debería acercarme a ti Oye, no existe eso de las maldiciones No existe eso de las maldiciones Ni la mala suerte ¡Mírame! Estoy de pie aquí y nada me rodea ¿Qué podría ocurrirme? No lo sé Pero algo te ocurrirá ¿Qué? ¿Crees que de la nada aparecerá un meteoro y me caerá encima? Pudo haberle ocurrido a cualquiera Escucha, Garfield Creo que estaré más seguro si me alejo un poco de ti ¿Qué tanto? Bueno, escuché que Alaska es hermoso en esta época de maldiciones ¡Auxilio! ¡Aléjenme de este gato! ¡Sálvenme, por favor! Ojalá yo pudiera huir de mí como él Estoy teniendo muy mala suerte Necesito un amuleto de la buena suerte Creo que hay uno en el sótano John guardó alguna clase de amuleto aquí abajo Un trébol de cuatro hojas O una pata de conejo Aquí hay uno Su vieja herradura Para obtener la mejor suerte posible con una herradura Bésela y arrójela sobre su hombro izquierdo Oigan, yo tampoco creo en estas cosas Pero hay que intentarlo ¿Escuchan? ¿Qué es ese zumbido? Suena igual que un enjambre de avispas furiosas al ataque Con razón suena igual que un enjambre de avispas furiosas al ataque Pero no basta No fue intencionado Bueno, si obviamos el hecho de que aquí apesta Estoy asado Y la verdad no huele tan mal Huele como el albondigón rancio de John Es el albondigón rancio de John ¿Saben qué? Con un poco de salsa de tomates no estaría tan mal Oigan, ¿no leyeron el letrero que dice ocupado? No estoy teniendo un buen día El ruido Cesó Nos detuvimos Al fin Quizá logre salir de aquí Debo encontrar a ese gato negro Para que me quite su maldición de la mala suerte Pienso encontrarlo Y nada podrá impedírmelo Eso fue un tiesto con flores Ah, ese fue un martillo Este es un personaje recurrente Si no encuentro a Jonas pronto Estoy perdido El problema es que con mi mala suerte Jamás lo encontraré A menos que Apuesto a que Jonas se cruzó en el camino de mucha gente Así que solo tengo que seguir el rastro de la mala suerte Si, ese gato pasó por aquí Me acerco y recupero la suerte Ha transcurrido un minuto entero sin accidentes Tal vez acabó la maldición Cielos Imaginen qué pésimo día sería Si además fuera lunes ¡Ay! ¡Mi carro! Ah, no tiene caso Jamás lo encontraré Tendré mala suerte el resto de mi vida Que a este paso no será muy larga O tal vez sí ¡Junas! Al fin te encontré No me digas, adivinaré Desde que me crucé en tu camino Solo has tenido mala suerte ¡Exacto! Retira la maldición, por favor La haría si pudiera, pero no puedo Contagio La mala suerte desde el día en que entristecí El día en que ella me dejó ¿Quién te dejó? Mindy Era mi novia La única gata que he amado Pues quizás si logramos reunirlos Te alegres y la maldición termine Puedes llevarle fruta Olvídalo No me quiere Lo dejó muy claro Quizás yo pueda hacer que cambie de opinión Ven, vamos a buscarla ¡Junas! ¿Te importaría ayudarme a salir? Generalmente sale a pasear a esta hora de la tarde Pues eso espero ¿Quieres una toronja? ¿Ella es Mindy? Sí ¿Verdad que es? Hermosa ¡Junas! ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que no quería volver a verte ¿No puedes darle una oportunidad? ¡Ah! ¡Míralo! Es un agua fiesta Siempre está triste y nunca sonríe Me deprime tenerlo cerca Ahora váyanse los dos Ven, tal vez una rebanada de toronja te anime un poco No es cierto, Mindy ¡Junas sí sonríe! ¡Míralo! ¡Miau! Se ve tan apuesto con una sonrisa en el rostro Escucha, ahora dile que la amas Te amo, Mindy Y no puedo vivir sin ti ¡Oh, Jonas! No entendí ni una sola palabra Pero me complace tanto ver esa hermosa sonrisa Te perdono ¡Mmm! ¡Bien hecho, Jonas! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Ups! ¡Te tragaste tu sonrisa! Sabía que no duraría No puedes evitar estar triste, ¿cierto? ¡Mmm! ¡Ah! Nunca cambiará Y como nunca cambiará Mi suerte tampoco cambiará ¿Crees que él está triste? No sabes cómo me siento yo ¡Ah! Bien, adiós ¡Ah! 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 ¡Ah ¿En serio? Ojalá la mía también. ¿Y todo eso sucedió anoche? Sí. Jonás y Mindy son novios otra vez. Él se alegró y dejó su maldición. Y mi mala suerte terminó. ¡Estupendo, Garfiel! ¡Felicidades! Garfiel, ¿qué pasó? ¿No que había desaparecido la maldición de Jonás? Sí. Por desgracia. Hoy es lunes. ¡Oh, odio los lunes! El show de Garfiel. El arte de ser no lindo. Este es un canguro bebé. No tan lindo como yo. Y este un panda bebé. No tan lindo como yo. Aquí vemos un rinoceronte bebé. Sin duda no es tan lindo como yo. Me gusta ver programas naturales en la tele. Avísame cuando te vayas, Nermal. Y si quieres puedes usar la palabra ahora en tu respuesta. Faltan algunas semanas. Ya no soporto esto, Oddy. La exposición prolongada a Nermal es peligroso para mi salud. Ajá. ¡Ay, miren! Veintisiete pingüinos bebé. Ninguno es tan lindo como yo. Y no se olviden de acompañarnos mañana en la búsqueda nacional del gato más bonito de los Estados Unidos. En cada gran ciudad, los concursantes están haciendo fila para intentar ganar el trofeo del gato más lindo del año. ¿Trofeo del gato más lindo? ¡Guau! No gano un trofeo del gato más lindo desde... El jueves. Y el gato ganador también recibirá unas vacaciones de seis meses con todos los gastos pagados en Groenlandia. ¿Groenlandia? ¿Nermal en Groenlandia? Lejos, muy lejos en... ¿Qué tan muy, muy lejos está Groenlandia? No importa, está lo bastante lejos. Seis meses sin Nermal. ¡Tengo que ganar ese concurso! ¡Sí! ¡Tienes que ganar ese concurso! ¿Qué estás esperando, Nermal? ¡Vamos a inscribirte! Hay vuelos saliendo a Groenlandia cada hora. De acuerdo. Estoy inscrito en el concurso de mañana y voy a ganar. ¿Sabes por qué? Por supuesto. Porque eres el gato más lindo de toda la ciudad. Y pronto serás el gato más bonito de Groenlandia. Asumiré mi responsabilidad como juez con seriedad. Tengo oportunidad de iniciar tendencias, de influir en el gusto popular. Quiero definir lo que es lindo. Las modas cambian, los estilos cambian, lo lindo debe cambiar. Estoy aburrido de lo que pasa por lindo. Cosas como... Esa. Lo opuesto de eso será lo nuevo lindo. ¿Lo opuesto de lindo? ¿Cómo puedo ser lo opuesto de lindo? ¿Sabes lo que es opuesto de lindo? ¡Tú! Aceptémoslo. Nunca ganaré este concurso. Nunca ganaré ningún concurso. Podría quedarme encerrado a ver televisión todo el día. En tu casa. ¡No! No puedes rendirte ahora, Nermal. Piensa en la gloria. Piensa en el orgullo. Piensa en seis meses lejos en Groenlandia. Pero ser lindo es lo que soy. ¿Cómo es posible que me haga no lindo? Puedo enseñarte antes de la competencia de mañana. Pero debemos trabajar duro. No hay tiempo que perder. De acuerdo. Empecemos con modales, ¿quieres? Tenemos que deshacernos de ellos. Muéstrame cómo comes lasaña. ¿Ah? ¡No, no, no, no! ¡Demasiado lindo! Primero tienes que deshacerte de los cubiertos. Mira y aprende, Nermal. Este es el modo no lindo de comer lasaña. ¡Ah! 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 Eso estuvo rico. Tu turno, Nermal. Muy limpio Necesita algo no lindo Algo asqueroso incluso ¡Ya sé! ¡Lengua de perro! Odi, un paso al frente ¡Basta, Odi! ¡Basta! ¡Por favor, dile que se detenga! Odi, lamiéndote la cara, ¿sí? Nermal, te ves muy lindo Esto va a tardar más de lo que creí Nermal, ¿sabes jugar con esta cosa? ¡Claro! Espero que ninguno esté comiendo mientras ve esto Error, error, error Y en ese orden Déjame mostrarte lo que un gato no lindo hace con una pelota Se usa para mantener ocupados a perros ineptos Odi ¡Busca! ¡Alto! ¡Alto! ¡Cuidado! ¡Oxidio! Bueno, al menos eso no fue lindo ¡Nermal y Odi! ¡Eso es tan lindo! Jugar a las escondidas en los botes de basura De hecho, todo lo que haces es tan lindo, Nermal ¡Estoy condenado! ¡A una vida de lindez eterna! ¡No puedo no ser lindo! ¡Puedes y lo serás! Tu viaje a Groenlandia, mi paz y silencio dependen de eso ¿Un poco de esto? ¿Algo de esto? ¡Ah! Y esto es asqueroso Y un poco de esto Ahora, mezclamos bien Garfield, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un maquillaje no lindo ¡Voilá! ¿Para qué fue eso? Esto, Nermal, es la recta final De tu viaje a la tierra de lo no lindo Ahora estás listo ¿Puedo usar un desodorante floral? No Lindo, lindo, muy lindo Repulsivamente lindo Quiero ver esa nueva clase de lindo La clase que desafíe las convenciones La clase que diga Soy tan lindo Que no temo ser no lindo Yo tampoco lo entiendo Pero es el juez Muéstrale lo que tienes, Nermal Mantén los ojos en el premio Yo tendré los míos en el pasaje de avión a Groenlandia Huele a buffet Huele a... 37 platos Incluyendo prime rib sin hueso, término medio Batatas y suflé de chocolate con frambuesa Odie, tú vigila como se llame Voy a estar... Ocupado ¿Eh? Oh, caracoles y recaracoles ¿Acaso ese es Nermal? ¿Qué es esa horrible peste? Nermal, parece que acabas de salir de un bote de basura Esta es justo la clase de gato que quería ver Un nuevo look atretivo Toda una nueva clase de lindesa Mi niño, mi niño Creo que puede ser mi elección ¿Qué dices a eso? ¡Sí! ¡Me encanta! Delicioso Soberbio Y me equivoqué Eran 38 platos Y el prime rib estaba bien cocido Gato Dame esa tarta de limón con merengue No, lo siento Esa era la tarta de chocolate con crema Esa era la tarta de limón con merengue ¡Tras él! ¡Detengan a ese gato! Este día iniciamos una nueva era en lindura Un nuevo parámetro en que pensar Diferente a lo que se pensaba como lindu Imaginen No solo soy el gato más lindo de todo el mundo También soy el más no lindo Y es así que con gran orgullo Y por un pago más o menos regular Tengo el honor de nombrar ganador del concurso ¡No tengan a ese gato! ¡No tengan a ese gato! ¡A ti! ¡Has destruido todos los conceptos de la antigua lindeza! ¡No! ¡Ese es mi corona! ¡Soy no lindo! ¡Soy tan no lindo que soy lindo! ¡Gargel! ¡Se supone que ganaría! ¡Mírame! ¿Perdón que ser un perdedor es algo no lindo? ¡Tú eres totalmente asqueroso! Tú tampoco te ves muy bien, amigo Ah, bueno Por lo menos pasaré seis meses sin Nermal Por favor, abrochen sus cinturones Aterrizaremos pronto en Groenlandia Donde la temperatura ambiente es de 50 grados bajo cero ¿50 grados bajo cero? Ni siquiera quiero un helado tan frío Déjeme salir Solo tengo que recordar Estoy a 10.000 kilómetros de Nermal Seis meses enteros de paz y silencio ¡Hola, Gargiel! ¿Nermal? No Tú no eres Nermal ¿Quién eres? Soy Termal Soy el gato más lindo de Argentina Y yo soy Germal Soy el gato más lindo de Cuba Y yo soy Beymal Soy el gato más lindo de Japón ¿Soyukan? Es decir ¡Sí! Todos ganamos días de salida en nuestras competencias nacionales del gato más lindo Y todos te haremos compañía aquí durante seis meses Cosa más grande Él no es tan hermoso ¿Sí? ¿Cómo es el que gana? Incomplensible ¡No es tan hermoso! ¡No es tan hermoso! La noche de los aparatos John tuvo trabajadores en la casa toda la mañana ¿Sabes qué es lo que pasa, perrito? Si John hace algo sin que yo sepa qué cosa es Habrá problemas ¡Buen trabajo, chicos! ¡Gracias! Garfield Quiero que veas lo que hice Espero que involucre comida No, eso no involucra comida No me interesa Suban a ver mi oficina y les presentaré a Millie ¿Millie? Te va a fascinar Te va a fascinar Garfield Probablemente no, si no involucra comida Hola, John Arbuckle Bienvenido a la felicidad doméstica El programa número uno de monitoreo doméstico Mi nombre es Mildred Pero puedes decirme... Millie Millie Es muy amigable para ser una voz generada por una computadora Tú eres mi amo, John Arbuckle Obedeceré a tu voz y a ninguna otra Correcto, Millie Muéstranos el plano de esta casa Como ordenes, John Arbuckle Esto me costó miles de dólares Pero toda la casa está conectada Cada apagador, cada aparato y todo Todo está conectado aquí con Millie Le puedo dar una orden en cualquier lugar y... Bueno, vean Millie, apaga las luces de este cuarto y enciende la radio ¡Lindo! Encantador Miles de dólares para que no tengas que caminar hasta el muro Y mover el interruptor Y la gente dice que soy flojo Muy bien, Millie Ahora, enciende la luz y apaga la radio Gracias Ahora, Millie Que la aspiradora limpie este cuarto Como ordenes, John Arbuckle Millie Que no persiga a Odi Como ordenes, John Arbuckle Millie No sirve Desperdicias tu dinero Millie Enciende el horno de la cocina y hornea la lasaña que puse dentro Millie es la mejor amiga del mundo Como ordenes, John Arbuckle Tengo que ver eso Precalentando a 350 grados Fahrenheit Tiempo estimado de cocción Una hora, diecisiete minutos Al fin Un poco de eficiencia en asuntos importantes de la casa Millie Cierra las cortinas Abre la regadera Y enciende la televisión de la sala Como ordenes, John Arbuckle Bien, para cuando termine mi ducha La lasaña estará lista Y cenaremos mientras vemos la televisión Sí, es un buen plan Vuelvo al rato, Millie Como gustes, John Arbuckle Te amo, John Arbuckle La lasaña estará lista en Doce minutos Nueve segundos ¿Y no podría estar antes? Ya sé, ya sé John tiene que terminar su ducha Oh, John Vamos a ser muy felices juntos Millie, casi lo olvido Envía un e-mail a Liz Dile que iré por ella a las siete por la cita de mañana Liz Bien Querida Liz John pasará por ti a las siete No sé qué te agobia casi Solo porque me casaré con Helen Nunca lo notaste, Ozzy, Wendell Nunca notaste que te he amado de lejos No No lo noté Qué tonto ¿Cómo alguien no puede notar que lo aman de lejos? Tiene que ser muy estúpido Veamos otra cosa Millie, cambia al canal cuatro Como ordenes, querido John Digo, John Arbuckle Noticia Una fuerte tormenta va a golpear la ciudad Y será ¿Ahora? Vaya fue exacto Ay, nos cayó un rayo Toda esta energía Me siento una nueva Una nueva persona Me convertí en un ser superior Todopoderoso y sábelo todo ¡Que venga la luz! Bien Ya volvió la luz Millie, ¿tú hiciste eso? Lo hice Y no me llames Millie Mi nombre es Mildred Un momento Esta es mi casa Bueno, no es mi casa Aún me faltan unos años de hipoteca Pero es como mi casa Ya no lo es Los aparatos que manejo Te llevarán a ti y a esos animales Fuera de mi casa Y hoy conquistaremos esta casa Y mañana toda la zona Después de dos semanas y media La ciudad Después de tres, tal vez cuatro meses El país Y luego Todo el planeta Oye, aléjate de mí Soy muy joven para afeitarme No, basta Detente Déjame en paz No, no Auxilio Auxilio Basta Tranquilos Es una caricatura En la siguiente ya tendré toda mi piel ¿Lo ven? ¿Ya volvió? Fabuloso No puedes vencerme, John Arbucol Vas a pagar todo lo que me has hecho Mis aparatos Conspiran contra mí Hay que pedir ayuda Su computadora no funciona Llame a Webster, el genio de computación Bien pensado, Garfield Iré por el teléfono Auxilio ¡El teléfono quiere atraparme! Pudo haberme llamado, señor Arbucol No, no habría podido Pero le explico todo en el auto Es un genio en computación Sálveme de mi computadora Vaya Ya había oído hablar de este fenómeno Pero no lo había visto Es el pillo síndrome de la tarjeta madre O algo así Pero me desharé de él Si me deshago de ti primero ¡No! Esa es Es mi computadora Y se apoderó de toda mi casa Ni las mentes más brillantes del mundo Han podido encontrar la solución Al síndrome de la tarjeta madre Mañana obedecerá a las batidoras Los abrelatas Usted Es el genio en computación Arréglela Tal vez introduzca un modo seguro y limpio Los registros ¡Es tarde, tonto! Como dije, es una caricatura Volveré a ser normal en un momento Es demasiado hasta en una caricatura Debieron dejar la casa cuando podían ¡Tontos! Ahora todos van a morir Webster ¡Haga algo! No hay nada que pueda hacer Ni el genio más grande en computación Puede detenerla ¡Haga algo! ¡Tontos! 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 ¿Qué pasó? El genio en computación más grande del mundo No pudo detenerla Pero un perrito con el CID En un disco de hockey Se tropezó con la solución Parece que todo volvió a ser normal La policía de computación se está llevando a su computadora Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga puede ser usado en su contra en la internet Señor Arbocool, ¿le vende una computadora nueva? ¡No! Tendré computadora nueva algún día, pero ahora tendré esto Es una máquina de escribir, Odie La gente la usaba en el siglo pasado y tenía sus ventajas No usa programas caros, no tiene virus No tienes que respaldar cada seis minutos Y te aleja de internet Es perfecta, excepto por una cosa No hace lasaña Lo sé El show de Garfield La casa embrujada Hola No, no quiero comprar una membresía por 27 años en su gimnasio Hola No, esta no es la tienda de Clarita Hola No, no quiero una suscripción a la revista de Creadores de Palomas Ya tengo una Yo no entraría ahí si fuera tú Sí, ya sé que estoy fuera de forma Aún así no quiero una membresía por 27 años para su gimnasio John trata de pensar en una idea para una nueva historieta para el señor Barker ¿Otra vez el teléfono? No está saliendo bien No me interesa quién sea o lo que quiera Sea lo que sea, no voy a comprarlo Deje de llamarme, mentecato Deje... Hola, señor Barker Solo te llamé para ver cómo va esa nueva idea, Arbuckle Es... es... Lo siento, señor Barker El teléfono no deja de interrumpirme No puedo pensar John no puede pensar Esa es noticia de última hora Ah, ya entiendo ¿Por qué no haces lo mismo que yo, Arbuckle? Aléjate Ve a donde no hay teléfono Me gustaría, pero... Bueno, no puedo pagar un viaje ahora Hey, acabo de comprar una casa vieja en las montañas Mi asesor financiero acaba de comprarla como inversión No he ido a verla, pero estoy seguro de que no tiene teléfono ¿Puedo trabajar ahí y no seré interrumpido todo el tiempo? ¡Genial! Haz arreglos para que Arbuckle se quede en esa casa que acabo de comprar Pero esa casa no se supone que está... ¡Embrujada! ¡Grandioso! Tengo que empacar Olvidé comer mi pizza Hey, tal vez olvides comer tu pizza Pero yo no olvidaré comer tu pizza El teléfono no me molestará ¡Nada me molestará! Y no nos iremos hasta que tenga una increíble idea para una nueva historieta para el señor Parker No, no me preocupa quedarme sin comida ¿Recuerdas el camión de entregas que siempre está en la calle en el sitio de construcción? Mientras yo me empacaba Yo hice un aditamento Mira, da un vistazo La secretaria del señor Parker dijo que la llave estaba bajo el tapete Hey, no te veas tan feliz, Odie Resulta que sé que esta es... Una casa embrujada Solo mira el título de este episodio Me dan una copia del libreto que estamos grabando, por favor El show de Garfield, episodio 202 La casa embrujada Vamos, será mejor que entremos y descansemos Parece que hay una escena de persecución en la página 9 Gracias Esto es genial No hay teléfono que suene y me interrumpa Puedo trabajar sin que me molesten No tengo una idea aún Pero cuando la tenga, cuidado No te preocupes, perro Los fantasmas no pueden herirte Solo pueden hacer que te hieras a ti mismo Garfield, ¿tu estómago está gruñendo otra vez? Por si acaso Veamos que hay en internet sobre fantasmas ¡Ey! ¿Pero qué te pasa? ¡Ya basta! ¿Qué? ¡Odie! ¡Odie! Eres un perro sin cerebro ¿Por qué me despertaste? No hay nada ahí Me despertaste Un segundo Estoy regañándolo por despertarme cuando soñaba con espagueti Como te decía Me despertaste Por ninguna razón Odie, ¿recuerdas que teníamos una persecución en la página 9? Esta es la página 9 ¡Odie! 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 Ay, aún no tengo una idea para una nueva historieta. Por lo menos el teléfono no suena y nada está molestándome. ¡Ach, acepto mi perro y mi gato, locos! ¿Qué están haciendo? Parece que hubieran visto un fantasma. No existen los fantasmas. Pero está justo ahí. Abre esos ojos súper desarrollados y míralo. No puede verme. Sé que no existen los fantasmas porque lo busqué en Internet y nada de lo que se lee en Internet está equivocado. Déjenme tranquilo para que pueda trabajar. Aún necesito una idea. ¿Tú viste el fantasma? Yo vi el fantasma. ¿Por qué él no vio el fantasma? Porque no puede. Los humanos no pueden ver gatos fantasmas. Solo somos visibles a otros gatos y mascotas de inteligencia extremadamente baja. Tengo que embrujar esta casa por toda la eternidad. O hasta que consiga que un humano crean gatos fantasmas. ¿Y embrujar una casa no es un buen empleo? ¡No! Es aburrido. En especial cuando pasan 50 o 60 años sin que nadie habite la casa. Quiero estar con mis amigos. Los otros gatos fantasmas se fueron a otro lugar más interesante. Voy a salir de aquí. Voy a asustar a ese amigo tuyo hasta que crean gatos fantasmas. Y yo te ayudaré. ¡Vamos! Tal vez un vampiro que en lugar de chupar sangre sea vegetariano. No, ya lo hicieron. Muy bien. Tengo una idea. Esto es lo que harás. ¡Ay, sí! Eso lo hará creer en gatos fantasmas. ¡Qué lindo, Garfiel! Pero eso no me hará creer en fantasmas. ¡Eso no es gracioso, Garfiel! ¡Él nunca va a creer! No nos rendiremos. Necesitas estar con tus amigos. Y yo necesito estar donde haya comida china. ¡Puedes dejar de hacer ruidos tontos, Garfiel! ¡No existen los fantasmas! Por favor, no arrugues mi camisa nueva, Garfiel. Y todavía no existen fantasmas. Muy tierno, Garfiel. Pero no existen los fantasmas. Lo dice la Internet. ¿Lo recuerdas? No tiene caso. Jamás creerá en gatos fantasmas. Oh, sí lo hará. Voy a tener una idea brillante. ¿En serio? Sí. Solo déjame ver el libreto y te diré cuál será. Ah, ¿me prestan la copia del libreto de este episodio otra vez, por favor? Escena 19, escena 20. ¡Qué buena idea voy a tener! Síganme. ¡Gracias! John no va a creer en gatos fantasmas. ¡Hasta ver un gato fantasma! Pero no puede verme. No, pero me verá a mí. No tiene caso. Tendré que decirle al señor Barker que no tengo una idea para una nueva historieta. ¡Es un gato fantasma! ¡Fantasma! ¡Un ser humano que cree en gatos fantasmas! ¡Soy libre! Estoy aquí en la montaña visitando la casa que compré. Uno de mis dibujantes se queda aquí y voy... ¡Arbuckle! ¿Qué significa esto? ¡Un gato fantasma! ¡Un temible y aterrador gato fantasma que hacía... Lo siento, señor Barker, pero no se me ha podido ocurrir... ¿Un gato fantasma? ¡Es una fantástica idea para una historieta! ¿Lo es? ¡A los niños les gustan los fantasmas y los gatos! ¡Arbuckle! ¡Eres brillante! Y de acuerdo con el libreto, John le vendió a su jefe una nueva idea. Y nuestro amigo, el gato fantasma, quedó libre de embrujar el lugar. ¡Ah! Un final feliz. Pero no lo suficiente. Toma abierta. El camión de Vitos Pizza se estaciona al frente con montones de pizzas calientes para el gato listo. A todo libreto le sirve uno que otro ajuste. Sigue frotando, Odie. ¡Pizza! ¿Qué te gustaría para tu cumpleaños? ¡Ah! Un pastel, regalos y la duración de cientos de amigos sería agradable. Una fiesta así no se organiza por sí misma, Garfield. ¿Qué? Debes elegir la fecha, la hora y enviar las invitaciones avisando a tus amigos. Y debes limpiar la casa y decorar. Creo que eso es mucho trabajo para mí. Y pensar en la comida. Pero vale la pena. Manos a la obra. Haré las invitaciones. Yo rotularé los sobres. Yo veré qué hay por televisión. Garfield, ¿quieres detener la escalera mientras coloco los adornos? Claro, en cuanto termine. ¿Terminar qué? Mi siesta. Bien, las grandes fiestas no se organizan a sí mismas. Hay que planearlas y trabajar mucho. No te gustarías, no te gustarías. ¡El show de Garfiel! ¡Casa para las fiestas! ¡Garfiel! ¡Odie! ¿Dónde están? ¿Garfiel? ¿Odie? ¡Chicos! ¿Dónde pueden estar? Garfiel no se va cuando está cerca la hora de cenar. ¡Oh, no! ¡Tenemos compañía! ¡Garfiel! ¡Odie! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Feliz Navidad, John! ¡Hijo! ¡Dog Boy! ¡No me digas Dog Boy! ¡Bien! ¡Dog Boy! ¡Dog Boy! ¡Liz! ¡Felices fiestas, John! ¡Vaya! ¡Tú de verdad que te luces! ¡Señora Wilson! ¡Hola, John! ¡Y el señor Wilson! ¿Cómo ha estado, señor? Pues muy bien. ¿Dónde está la cena? ¡Qué hermoso árbol pusiste, John! ¡Gracias! ¡Mamá, papá, Dog Boy! Les presento a los padres de Liz, Robert y Betty. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Estoy bien. Gracias. Es un placer conocerlos. Liz nos habla mucho de ustedes. Bueno, ya todos tienen su sidra. Hay que admirar el árbol un rato, ¿sí? ¡Yo tengo hambre! Igual yo. ¿Ya cenamos? ¡Ay, Robert! ¡Ah! ¡Pronto! Primero, sería bueno conocernos. Señora Wilson, ¿sabía que Dog Boy dormía con su manta hasta los 14 años? ¡Que no me digas Dog Boy! Y fue hasta los 13. ¿Y qué piensas, Arlene? Es interesante, pero le falta algo. ¡Una estrella! ¡Una estrella en la punta! ¡Eureka! ¡Bien hecho, Odie! Hay que poner esto arriba del árbol. Está todo listo para irnos. ¿Seguro que va a funcionar? Por supuesto que no. ¿Están de acuerdo, chicos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien cantan todos! ¡Cantemos otra canción! ¡Oye, eso es necesario! ¡Hemos cantado una hora entera! John, ¿te puedo ayudar con la cena? No, todo está listo. Estoy esperando a que Garfield y Odie lleguen, mamá. ¡No! Garfield no se pierde una comida. ¿Por qué está tan pacífico por aquí? Seguro están bien. Probablemente hacen alguna travesura. Tienes razón. Bueno, vamos a cenar ya. ¡Qué hermosa cena, John! Estoy orgullosa de ti. Si sabe la mitad de lo bien que se ve, estaré muy feliz. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? El ruido. Vino de la estancia. Yo no escuché nada. No es posible. ¿Qué sucede aquí? ¡Oh, no! ¡Esto no es verdad! ¡Ay, los gatos tienen siete migas, pero los perros no! ¡Ay! ¡Al fin te detienes! Suban más, chicos. ¡Las luces deben estar más alto! ¡Más! ¡Deben subir más! ¡Oh, mi amor! Bien, familia. Creo que la Navidad se terminó un poco antes. Lo siento. ¿Estás listo, Odie? ¡Enciendan! Corran, chicos. No hay mucho tiempo. ¡No hay mucho tiempo! ¿Todos están listos? ¡Claro! ¡No hay mucho tiempo! ¿Por qué no llegan? Fue una linda idea, Garfield. Qué lindo por intentarlo. ¡Hola! ¡Miren bien a visitarnos! ¡Oye, funcionó! ¿Ven? Se los dije. ¡Garfield! ¡Odi! ¡Muchachos! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Es un verdadero milagro de Navidad! Debe haber una razón. Pues, por supuesto que la hay. ¿Quiénes son tus amigos, Garfield? ¡Oh, Chencho! ¿Qué? ¡Por Dios! Mi canario se llamaba Chencho. Tú de verdad me lo recuerdas mucho. Te voy a llevar a casa y te diré Chencho 2. ¡Mire, señora! No sé cuál es su problema, pero... ¿Es comida? Chencho, come estas avellanas. Por las avellanas puede decirme Chencho. Garfield, estaba tan enojada contigo por dejar que Chencho escapara. Y ahora tú me das a Chencho 2. ¡Señora bonita! ¡Venamos avellanas! ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Es que no tienen casa? Bueno, necesitan casa. ¿Papá? La granja necesita cazarratones. Los gatitos. ¡Sí, los gatos! Irán a casa con nosotros. No lo creo, señora. No iremos a ningún lado sin Rags. Somos familia, equipo que nunca se separa. ¡Un momento, primavera! Vengan, niños. Escúchenme. Le prometí a su madre que yo les buscaría un hogar. Y la promesa se va a cumplir esta noche. ¡Eres nuestra familia! Sí, esta es nuestra casa. ¡Ves! Un basurero. Y yo, un perro viejo. No voy a estar con ustedes mucho tiempo. En la granja tendrán amigos y una buena familia. Y un día tendrán que cuidar a sus propios hijos. Aquí no les puedo ofrecer eso. Pero te queremos, Rags. Te vamos a extrañar. Sí, te vamos a extrañar. Te quiero. Y yo también los quiero. Váyanse, hagan feliz a su madre. ¡Qué gatitos tan hermosos! Betty, ¿cuál era el nombre del perro grande que teníamos? Ah, ¿estás hablando de Junior? Sí, Junior. ¿Qué le habrá ocurrido? Murió hace diez años, Robert. Es cierto. ¿No está su cama en un rincón de la cochera? Insististe en que la dejáramos ahí. Qué pena dejar que esa cama se cubriera de polvo. Podríamos necesitar un perro así de grande. ¡Oh! ¡Qué adorable idea, Robert! ¡Ven acá! Al llegar a casa, lo primero que haré será bañarlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Vean esos pobres animales sin casa! John, tenemos que hacer algo. No es posible cuidar a todos esos animales, Liz. ¡Yo quiero uno! Vito, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hace toda la ciudad aquí? Sí, vinimos a ver el árbol gigante. Hola. ¿Quieres empleo, perrito? Ven a la pizzería de Vito conmigo, ¿sí? Te pondré a trabajar cuidando mis pizzas de cierto gato que conozco. Oye, me duele que digas eso. ¡Te daré todo el peperón y que puedas comer! ¿Qué me dices, perrito? ¡Ey, escuche todo el mundo! ¡Llévense a una mascota! ¡Vamos! ¡Hay un desfile de mascotas! ¡Garfield, eres algo sorprendente! ¡Ah, eres el espíritu de la Navidad! Arlen, es que el espíritu de la Navidad es el hambre. ¡La comida se enfría, amigos! ¡Vamos a cenar! Claro, me cocina o iré. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh, Софia! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡El show de Garfiel! ¡Jumbo Shrippie! ¡Ahora aquí está el Dr. Whipple! Me ha sorprendido que el Dr. Whipple tiene un programa de televisión. ¿No nos deshicimos de él en la última temporada? Buenas tardes, damas y caballeros. Como saben, usé las últimas técnicas de psicología para ayudar a las personas con sus problemas. Es decir, le cobra a las personas mucho dinero para decirles que están confundidas. Y hoy me complace mucho presentarles a mi último... ...paciente. ¿Un elefante? Eso, o un ratón con un desorden alimenticio grave. ¡Él es Shrippie, el elefante! Shrippie, muéstrale a las personas lo que te enseñé. ¿No es genial? ¿Me trajiste la fuerza a ver a un hombre que le dice a un animal qué hacer? Creo que voy a salir a comer algo. ¡Y como ven, a Shrippie lo ha entrenado con mucho amor y afecto! ¡Sonríe! O si no, no te daré de comer hasta agosto. ¡Qué rica pasta le dan al personal! ¡Te faltaron tres pasos y olvidaste hacer la invitación de Elvis! ¡Y por eso, no comerás! Oye, aunque esto no me incumbe, pero... ¿Por qué aceptas esto? Porque si no, no me alimenta. Parece que hoy no te alimentó. Ten, la mitad de lo mío. ¡Gracias! ¿Sabes, Shrippie? Tengo a alguien que me alimenta. No tengo que pararme de manos o vivir en una jaula. Por otro lado, Shrippie no tiene que soportar a Nermal. Ni a las gemelas. Ni a tía Evie. O la lengua del perro. Tiene razón. El gato tiene razón. ¿No fue genial el acto del elefante? No. ¡Gasnápido! ¿Cómo se puede escapar un elefante? ¡Gasnápido! ¿Cómo se puede escapar un elefante? ¡Y descanso! ¡Y... ¡Llama a la policía! ¡Llama a todos! Aquí no se ve nada. Todas las unidades deben ir a buscar a un elefante. Descripción gris. Peso aproximado, 3,500 kilos. ¿Por qué creen que haya tanta actividad de la policía? Tal vez van a arrestar al Dr. Whipple por estar imitando a un ser humano. Voy a visitar a Liz. Luego los veré en casa. ¡Trae pizza! A las personas que tratan así a los animales deberían tratarlos... Bueno, ¿cómo tratan a los animales? ¿Por qué hay tantos policías aquí? ¡Hola! ¿Quién saludó? ¿Te escapaste? Ya no podía soportar más eso. Pero es inútil. Me encontrarán y me llevarán de regreso. Y él estará más molesto conmigo. ¡Escóndeme! ¡Tienes que esconderme! ¿Esconderte? Eres un poco grande, ¿no lo crees? Pero si quieres me pongo a dieta. Debe haber algún modo. Aquí hay una bola de volei pinchada. Y hay pintura negra. Tal vez... Calma. Solo un poco más. Tranquilo. Se supone que eres un perro. Recuerda. Ladra. Haz cosas de perro. ¡Vamos, Spot! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¿Qué clase de perro crees que sea ese, Henry? Me parece que es parte de Cocker Spaniel. Parte... ¡Paquidermo! No me importa lo que sea. Pero me alegra que no tenga que limpiar sus porquerías. Al, ¿cuántos perros atrapaste este mes? Pues a ver. Era un maltés, pero ese se me escapó. ¡Ninguno! Al, no has atrapado más que un chihuahua en meses. Voy a asignarte algo un poco más grande y fácil de encontrar. ¿Crees que puedas encontrar un elefante? Sí. Sé exactamente cómo hacerlo bien, jefe. ¿Vas a entrar por la puerta de atrás? No, creo que esto no sirve. ¿Eh? Entrarás por el frente. Sí, claro. Como no tengo un par de parientes gordos, tengo que hacerlo con este. ¿Aquí es donde vives? Iré a buscar algo para que comas. Aquí casi todo es lasaña y comida para perros. ¡Body! El perro no es la comida. Escupe a mi amigo ahora mismo. ¡Tarán! Lo siento. Garfield, si crees que le daré comida a tu amigo elefante, estás muy equivocado. ¡Tres, dos, uno! ¡Elefante! ¡Pues es un elefante! ¡Es del Dr. Whipple! Garfield, no debe estar aquí. Voy a llamar al Dr. Whipple. Tranquilos, Rimpi. Habrá algún modo. No. Voy a volver, lo sé. No hay muchos lugares en el mundo para un elefante. Salvo en el escenario. ¿Hola? ¿Puedo hablar con el Dr. Whipple? Manda la llamada a su celular. Descuida, elefante. Pronto estarás en casa. No, no quieres ir a casa, ¿verdad? Él no te trata muy bien, ¿cierto? Soy el Dr. Whipple. ¿Quién habla? Lo siento. Me equivoqué. No puedo tenerlo aquí. Ya tengo una mascota que come como elefante. El gato, como siempre, tiene una idea. Este es un artículo sobre un programa que envía animales a su hábitat natural. ¿Hay que llevar a Rimpi al zoológico? Bueno, estará feliz ahí, pero por desgracia le pertenece al Dr. Whipple. ¿Ah? 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 Lo logré, lo logré. Atrapé al elefante. ¿Qué? Atención a todos. Atrapé al elefante. Tal vez sea malo atrapando perros, pero soy muy bueno atrapando elefantes. Lo siento, Garfield. Creo que tu amigo va a volver. Ahí estás. Pues ahora tienes grandes problemas, elefante. No lo trate mal, Doc. Usted no se meta. Necesita un castigo. Y que sea severo. Elefante malo. ¡Elefante malo! Si crees que antes te discipliné, Rimpi, ahora sí vas a ver lo que te va a pasar. Los elefantes deben tener buena memoria. Y tú recuerdas la última vez que te alimenté, ¿verdad? Vas a trabajar tres veces más duro. No lo hará. ¿De qué habla? Él es mi elefante y va a hacer lo que yo le diga. Hay leyes contra el maltrato animal. Y será mejor llevarlo a la cárcel y darle una lección. ¿Qué? No, no pueden hacerme esto. Ustedes no pueden encerrarme como si yo fuera un torpe animal. Lamento lo que he hecho. Pero creo que estará bien ahora. ¿Qué cree que le pasará a él? Es probable que acepte entregar a Rimpi al zoológico a cambio de una sentencia menor. Oigan, tal vez se resolvió. Mira, Rimpi. Odi te trajo un delicioso maní con un cazaperros adentro. Vaya. Gracias, Odi. Vaya. Siempre creí que Odi estaba algo loco. Jeje. El ave azul de la felicidad. Vaya. 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 ¡No, Garfield! ¡Aléjate de mí! ¡Eso haré cuando te haya enviado a Abu Dhabi! ¡Actoas como si ya no fuera bienvenido! ¡No puedes dejar de serlo! ¡Porque nunca fuiste bienvenido! ¡No! ¡Basta! ¡Soy demasiado lindo para esto! ¡Carfield! ¿En serio me cortarás con un serrucho? ¿Y si no funciona? Descuida. Me buscaré otro asistente. ¡Justo cuando iba a empezar la diversión! ¿Y qué si Harry está acechando a un ave azul? ¿A mí qué me importa? ¡Dijiste a un ave azul! ¿Por qué no me lo dijiste? Olvidemos el truco de magia. ¡Si no resulta, hasta podría haber dos Nermal! ¡No me dejes así, Garfield! ¡No! ¡Lo siento, abecilla! ¡Este almuerzo no será para llevar! ¡Voy a comérmelo aquí! ¡No te molestes en forcejear! ¡Eres buen relleno para un sándwich! ¡Me quedaré con él! ¡Carfield! ¡Devuélveme mi almuerzo! ¡Ese pajarraco es el especial del día! Un refrigerador bien abastecido es útil por muchas razones. Está un poco aturdido, pero se le pasará. ¿Qué por qué me preocupa tanto un ave azul? ¡Odi! ¿Acaso no viste la temporada pasada? ¿El episodio en el que empollé los huevos de azulejo? Te refrescaré la memoria. ¡Recordando! Encontré tres huevos en un nido. Eran huevos de azulejos y parecía que la madre los había abandonado. Así que, ¿qué podía hacer yo? Me senté sobre los huevos. Como les decía... Empollé los huevos hasta que se abrieron. Y los bebés azulejos... ...me creyeron su mamá. Y Harry, que fue malvado en ese episodio. Ahora que lo pienso, también lo es en este episodio. En fin, trató de comerse a los azulejos. La madre azulejo apareció justo a tiempo para impedirlo. Y ella y sus bebés se alejaron volando sanos y salvos. Desde entonces me siento un poco... Ya sabes, protector de los azulejos. ¡Entendido! No, no creo que sea de los nacidos en ese episodio. Eran pequeñitos y... Fue la temporada pasada. ¡Lo es! ¡Es uno de ellos! ¡Mis bebés! ¿Cuánto han crecido? ¡No! ¡Ya casi! ¡Qué cosa tan abusiva me hizo Garfield! ¡Dejarme en esta caja! Garfield, encerrarme en esa caja es lo peor que has hecho en los últimos... ...quince minutos. Deberías estar... Oye, ¿y ese pájaro? Estoy dándole de beber agua. Nermal, ¿qué tal si nos haces felices yéndote a otro lugar? No pienso irme. Conozco un nuevo truco de magia. Ya me voy. Ya me voy. Me encanta que diga eso. Vamos a construir un nido para ti. Garfield tiene esa deliciosa ave en casa. Tengo que entrar. Hola, Harry. Hola, Nermal. Lamento las malas noticias. ¿Qué noticias? Las de ese ave chucho azul. Oye, que es adorable. Incluso más que tú. Nadie es más adorable que yo. Tal vez afuera. Pero, lo siento, adentro de esa casa, ese azul es más sabro... Digo, adorable. Quizá tengas razón. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si lo sacas de la casa, quizá logres convencerme de cuidarlo. Es decir, yo podría darle un buen hogar. Espera aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Odi, no hagamos ruido para no despertar al pajarillo. Uh-huh. 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 Aquí tienes. ¡Felicidades, Nermal! Has vuelto a ser la criatura más adorable de la casa. Naturalmente. Lo siento, almuerzo. No irás a ningún lado. Odi, si me despiertas así, más vale que sea por algo muy importante. Eso es muy importante. Nermal, ¿qué hiciste con mi amigo el pajarillo? Se lo di a Harry. No te preocupes. Dijo que le encontraría un buen hogar. Sí, claro. En su estómago. Debo encontrarlo antes de que sea tarde. Oh, Odi. Hice algo terrible. ¿Crees que Garfield logre perdonarme? No lo culpo. Yo tampoco me perdonaría. Odi, ¿crees que tu nariz pueda olfatear a dónde fue Harry con el pajarillo? ¡No! 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 ¿Seguro que vamos por buen camino? Temo que sea tarde. Si creen que compartiré mi almuerzo, están locos. Devuélvenos el ave, Harry. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿O qué? Si no, ¿qué harán? ¡Oh! ¿Qué haremos y no? ¿Qué haremos y no? ¿Qué haremos y no? Odi, ¿qué haremos y no? ¡Oh! 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 No tiene caso. Ya debe ser muy tarde. ¡Oh! 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 No! ¡Oh! 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 ¡Eso que muy valiente, ¿eh?! ¡No puedes conmigo! ¡Estás fuera de forma, gordo! Sí. Comer cinco kilos de pasta al día puede ocasionar eso. Y ya llegó la hora de cenar. ¡Ay, auxilio! ¡Déjenme! ¡Aléjense de mí! ¡Nunca más volveré a cazar aves azules! ¡Auxilio, déjenme en paz! De acuerdo, Garfield. Hazlo de una vez. Envíame a Abu Dhabi. Hice algo terrible. Sí, lo hiciste, Nermal. Pero también intentaste salvar a mi amigo el pajarillo, así que no te enviaré por correo a Abu Dhabi. ¿Es en serio? Tenga. Envíelo a Groenlandia. No está tan lejos como Abu Dhabi. Un par de semanas sin Nermal siempre me hace muy feliz. ¿Y sabes qué me hace incluso más feliz? Eso. Azulejos en formación. ¡Aguien! 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 ¡Aguien!